Música Jamás imaginé saber que te iba a conocer Que algo tan extraño me iba a suceder Cuando te vean los ojos por primera vez Blasmada en mi memoria está, tú la estrella fugaz Que siempre quise ver andando en soledad Pidiendo que el deseo se haga realidad Este sentimiento que me está quemando No puedo dormir, ¿qué me está pasando? Sin saber de ti me estoy enamorando Esta vez creo que ha llegado el amor a nuestro corazón He pensado en cada instante, cada minuto, cada hora Y es que no puedo con tanto amor sin ti Sin saber de ti me estoy enamorando Esta vez creo que ha llegado el amor a nuestro corazón Y es que a tu lado yo conocí el amor Me enseñaste a amar y a recuperar El deseo que estaba apagado en mí Ya ves, no puedo resistir Cuando te acercas tú, cuando me hablas tú Cuando me besas tú Me solo siento así, yo sé que tú también Este sentimiento que me está quemando No puedo dormir, ¿qué me está pasando? Sin saber de ti me estoy enamorando Esta vez creo que ha llegado el amor a nuestro corazón Tú alimentas mi ternura Con un poco de locura Soy adicto a tus besos Sobredosis de dulzura Sin saber de ti me estoy enamorando Esta vez creo que ha llegado el amor a nuestro corazón Te amas, te amo, me extrañas, me extraño Es que tú y yo somos uno Yo sé que tú estarás siempre contigo El mundo tiene que saber Cuánto significas tú para mí Aligo El mundo tiene que saber